Muchas gracias compañeros, me acompaña Edras Izaguirre quien es administrador del cementerio general hoy 2 de noviembre que se conmemora el Día de los Difuntos, allá se puede apreciar la gran cantidad de parientes visitando a sus difuntos Edras Pues si, fíjese que gracias a Dios nos dio un buen clima para permitir que las personas vinieran a coronar y como usted puede ver tenemos un lugar agradable, un lugar limpio, un lugar seguro tenemos médicos de COPECO, verdad, que nos mandaron médicos para atender cualquier tipo de caso que se dé y consulta también, también tenemos la gerencia de orden público que trajo a todo su personal para regalar café, agua y algunos sándwiches contamos también con los elementos de la policía municipal y los elementos de la PM Se ha capturado también en las últimas horas aparentemente un joven por profanar tumbas, ¿cómo está esto? Mira, aparentemente no es un profanador de tumbas, muchas veces lo hemos agarrado, lo habíamos entregado ya y no se había procedido, hoy andaba con el cuestión de dar servicio, de limpiar tumbas como están acostumbrados siempre a dar servicio y con el mismo asadón estaba profanando hoy se le dio la captura por parte de la policía municipal y se le entregó a la PM para que haga lo correspondiente ¿Es importante hasta qué hora va a estar abierto el cementerio el día de hoy para las personas que obviamente van a comenzar a llegar en horas de la tarde? Hasta las 6 de la tarde se le va a dar espacio a las personas para que vengan a coronar claro, siempre recordándoles que hay seguridad, tenemos un personal activo para brindarles todos los servicios necesarios a las personas que vengan a coronar Muchas gracias a Edras Izaguirre quien es administrador del cementerio general hoy 2 de noviembre que se conmemora un año más del día de los difuntos el cementerio general no es la excepción, está recibiendo a la gran cantidad de personas que por cosas del destino tienen un pariente aquí, pues allá partieron de este mundo pero de esta forma los honran viniendolos a visitar en mi reporte compañeros, junto a Luis Sosa con ustedes